Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer, me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le da prestado Se pone ese pantalón Qué bendición Ninguno la ha catao, yo me la como dos veces porque como a lo callao Dime que es lo que estoy brillando con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi flow está más pegado que la Habana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a los míos Má, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer, me quedo mirándote